Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el apartado Mi Cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumna. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros diarios. En el apartado Bolsa de empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.